Cuando pasa algo, por ejemplo, que un hombre, un varón, un hombre, se queda con la mujer de un amigo, se dice incardeada. Cuando una mujer hace eso, tenemos referente... Las mujeres no lo hacemos. ¿Qué? Ya está, corta y... Le dicen distinto, le dicen distinto en el barrio. ¿Cómo se dice en mis pagos? Pata de bolsa. No, pata de bolsa es otra cosa. El pata de bolsa es el que se mete por la ventana cuando se va el marido. O se va la mujer. Ese es el pata de bolsa. ¿Por qué se dice pata de bolsa? ¿Por qué? Para no hacer ruido. Despacito, ¿entendés? Claro, se pone una bolsa de arpillero en tu pie para que no se escuche. Ninguna, ninguna. ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Sabe cómo hacerlo? Ah, la verdad que para mí... Bueno, está, pero era otra época. Bueno, que me escriba alguien a ver. Porque para mí pata de bolsa es eso, cuando le mexicaneás el marido a otra mujer. No, no le terminás de mexicanear. ¿Me entendés? Sí, no se termina de mexicanear, o sea... Te voy a decir una cosa y te voy a hacer enojar, Carballo. Cuando una mujer se queda con el novio o pareja de una amiga... Perdón, con el ex-nuvio o la ex-pareja. ¿Sabés cómo se dice? Prostituta se le dice. Exactamente. Y desde un lugar respectivo. Pero, ¿y por qué me voy a enojar? ¿Qué pasó? Y porque en realidad me vas a decir, ah, no, vos porque estás, porque sos así como combativo o lo que sea. Porque cuando el chico... Perdón, no es que nosotras nos digamos así, sino que la gente... Ahora te sigo, ahora te sigo. Claro, la gente, porque cuando el chico se queda, muy entre comillas, con la mujer de un amigo, es, ah, el icardeado, el icardeado, y todos nos reímos, todos nos reímos. Ahora, cuando lo hace la mujer, ah, no. Pero primera cosa, las trabajadoras sexuales o prostitutas no tienen nada que ver con ser mala gente. Yo siempre dije algo acá, yo siempre dije una cosa, no lo dije al aire, pero medio fuerte, pero no. No es lo mismo prostituta que... Pero por eso. Ella intentó buscar un sinónimo que nos quedara fuerte, y de hecho aclaró que lo decía despectivamente, aunque el término en sí mismo no lo es. Para mí todo esto es contra Cavani, para que Cavani se termine de adertar, todo esto lo armamos a Luma. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Nada que ver. Yuli, vamos a lo nuestro, por favor, te pido... Se fue el carajo todo. Yo acá la que aplaudo es Natalia, porque pasó de Maluma a Neymar, sin puente en el mes. Y salió el pasillo. ¡Llamo a Natalia! 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 ¡Llamo a Natalia!